Que talladita jale, cilantro, cilantro y ahí acabo de hacer cilantro y tengo que poner mostaza y cebolla Allí vamos a poner la llanta, eso matarás, le digo, allí vamos a poner jengibre, allí lo tengo ya sacado jengibre, si, que bonita jale, para estar tomando té, si, que talladita jale, mire que talladita jale Delea, Delea, venga vea como está la llanta, esta es iniciativa suya Si, iniciativa mire, venga vea que bonita es la llanta, y unos palitos de chile, chile, chile dulce Miren como están las llantas, escóngale, no esperes, ya van a salir las llantas, miren, si hombre No, ahí están las colas, ya están, ¿no? Ahí están, ahí están Ya se mira, ya se mira Se cae Ahí está, ahí está